¿Qué onda van a Skate? Bienvenidos a Trabajo en la Smog, en esta sección que se llama Conoce el Parque. En esta ocasión nos tocó presentar el Skate Park de Escuadrón 201 y les vamos a decir cómo llegar. La estación de metro queda de la línea 8 que es color verde, y para llegar al parque tienes que tomar la salida que se encuentra del lado de dirección Garibaldi. Enfrentas los horniquetes verás la taquilla, vas a tomar la salida que está a la derecha. Al salir del metro te das media vuelta y caminas hacia esa calle, que se llama Calle 6. Y listo, desde aquí pues nos vemos el Skate Park de Escuadrón 201. No tengo ganas de escribir canciones, bajar a los amplificadores, no quiero ni tocar acordes, no es mucho ruido por multitudes. Este parque está dividido en dos áreas. La primera área tiene un rail redondo. Por dos. También tiene un cubo de concreto con una inclinación a un costado. Cuenta con un pull jump redondo. Unas jardineras pentagonales. Y un rail redondo en forma de cheto. La zona dos cuenta con unas rampas de espina que van de corrido en zig zag. Dos jardineras con tubos inclinados en sus costados. Un tubo redondo inclinado. Un tubo redondo torcido. Y un puntiagudo botador. Y un interruptor. Háganos silencios. Seguro que hay Growth. Te quedo yendo. Fundalidad. Ahora háganme. Pá一个 de los árboles. Un poquito Chase. La energía de los árboles. Háganos silencios. con los autos, olvidar yo el tráfico, no quiero nada de ruido, así como cuando estás dormido, he compuesto una canción, cuando no estaba en la condición, es algo tan raro y tan absurdo, en este gran y estresado mundo, hagan un silencio, sé muy gran, tal cual pero no fuera raro, háganme desaparecer, ocútenle todo este estrés Me he compuesto una canción, cuando no estaba en condición, es algo tan raro me he compuesto una canción, cuando no estaba en condición, es algo tan raro No veo manera de poderte atrapar, y tú luchas por este curso a probar, no estudias los hilos del arte de mar, y tú las revistas por tu pelo arreglar, no veo manera de poderte atrapar, y tú luchas por este curso a probar, no estudias los hilos del arte de mar, y tú las revistas por tu pelo arreglar... ¡Hola! 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 de amar y tú la revistas para tu pelo arreglar. ¡Gracias!